Así que como siempre, un adelantado de todos los que organizan este maravilloso lugar llamado Las Tipas Boulevard El Mortero, ¿eh? Así que bueno, nosotros que estamos medio chau, tenemos un lugar calefaccionado también como para poder al menos pasar a venir y no quedarnos en cama tirados como consecuencia de esta gripe. Vamos a hablar de espectáculos porque no solamente de sí, de río el hombre, sino también de espectáculos, un poco de chismeío que más lo viene. La noticia que revoloteaba por todos los portales de espectáculo en el día de ayer tenía que ver con la renuncia de Marina Calabró al programa de la Nata Sin Filtro, el programa que se emite por Radio Mitre en Buenos Aires durante la mañana y que por supuesto generó todo tipo de suspicacias. Recordemos que la entrega de los Martín Fierro a la radio, Marina Calabró había ganado como panelista, ya conocemos toda la historia, se lo dedicó a Barbaro, de quien está realmente enamorada, no hay realmente una pareja elaborada y todas esas cosas. Después Barbaro ganó el premio, no se lo dedicó, lo silbaron y todas esas cosas que ya las conocemos, viniendo de la Calabró sabemos que hay que hacer un show de todo para mantenerse vigente, es como que venga también de Yarina a la Torre, por ejemplo, y ya sabemos que son personas que están hechas para el show. Pero ¿cuál fue el verdadero motivo por el que ella decidió abandonar el programa? Todo tiene que ver con la salud de Jorge Lanata, que ustedes saben no la está pasando para nada bien, es un programa de cuatro horas diarias que se emite por Radio Mitre y Lanata ya no puede prácticamente soportar esas cuatro horas. Marina tenía un bloque prácticamente de una hora casi al final del programa, todos los días, y bueno, de las cuatro horas se redujo a tres horas el programa. Y Marina en su segmento solamente tiene 15 minutos de participación, algo que a ella realmente no le gustó porque dijo que no le servía, de ser protagonista, con el panel de espectáculos, pasó a ser como un segmento más dentro del programa. Entonces, eso no le gustó y ella ya se lo había comunicado a Jorge Lanata en su momento, no es algo que sorprende, sino nos sorprende ahora porque la noticia sale a la luz. Pero ese es más o menos el problema que existe entre ella y la producción de Radio Mitre. Nada que ver con Barbano, Barbano por supuesto se hace el gil como siempre, pero tiene que ver más con la cuestión profesional, de que no le hicieron realmente los horarios que ella quería, así que, bueno, habrá que ver cuál será el destino de Marina Calabró. Yo creo que por ahí, me parece, algunos hablan de la posibilidad de un programa propio, de lo que se está diciendo por estos días, así que vamos a ver. Además ganan muy bien Marina Calabró en Radio Mitre. Es una de las que también mejor paga está en la radio ahí en Buenos Aires. Sí, más allá de toda la historia de esta novela que se armó en las últimas semanas, lo del Martín Fierro, que se le dedicó a su amor, que no es correspondida, que llora en la calle, más allá de todo esto. Es una muy buena periodista, ¿no? Sí. Más allá de todo este circo que se ha armado. Pero bueno, seguramente el trabajo no le va a faltar. No, no le va a faltar. Es una mujer que además es abogada, además de periodista, es una mujer que sabe lo que dice, no es ninguna improvisada. Obviamente, recordamos que había estado en algún momento también en el panel de intrusos en América, había participado. Fue en el momento en el que se le habían también filtrado, no sé si se acordaban las fotos desnuda, que había recorrido prácticamente todos los portales, ¿no? En un momento en que se las habían sacado de celular. Y casualmente esta semana, bueno, había llegado a un acuerdo con respecto al tema de los portales que habían difundido esas fotos, donde ella aparece posando desnuda, en una especie de, podemos decir, de tomas que se hizo ella con su celular, ¿no? Así que, bueno, eso fue hace unos 5 o 6 años aproximadamente. Así que, bueno, ahí tenemos a Marina Calabro, que siempre está en el ojo de la tormenta, hoy distanciada de Elena Calabro, su hermana, que está viviendo, va y viene a Italia, porque tiene su novio en Italia. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con los Calabro, que siempre son noticias. Vamos a hablar de Messi ahora, no vamos a hablar de los futbolísticos, sabemos que Argentina ayer clasificó a otra distancia de la Copa América, con un Messi que dejó de entrever que va a jugar el partido frente a Perú, porque salvaba también la posibilidad de una elección, pero solamente tiene una contractura. A lo mejor la contractura viene de los festejos del 24 de junio, el cumpleaños número 37 de Messi, que lo festejó con los cocineros de la selección, que también cumplen el mismo año que él. Y, por supuesto, uno se imagina la lista de regalos, y habrán tenido un montón de esos regalos costosos, que la verdad nosotros no tenemos ni la más parida de duda. También está bueno lo de Messi, que salió a repartir tornas para los aficionados argentinos, los que estaban ahí afuera del hotel esperándolo, y eso habla también de la sensibilidad que tiene Messi, y de este acercamiento que se produce siempre con los hinchas. Pero entre los regalos hay uno que la verdad nos sorprendió, al menos a los argentinos, porque para ellos eso es un vuelto, en cierta forma, para nosotros la verdad es una suma de dinero bastante importante. David Beckham, que es el actual hombre que maneja los destinos del Inter de Miami, que es el equipo en el que hoy está jugando Messi, le regaló un vino que está valuado en 320.000 pesos. Una botella de un vino de 6 litros, es de marca Catena Zapata, es un modelo imperial del año 2008, de 6 litros, y bueno, eso es lo que vale, 320.000 pesos en vino. Yo lo tomo un sorbito así de a poquito, todas las noches, que dure por lo menos un año. Pero bueno, ese es el regalo de David Beckham, que por supuesto hoy está más que contento, porque gracias a la llegada de Messi, y a esta inversión que ha hecho el Inter de Miami, que cuando llegó Messi, la cancha era con las de Nacional B de Argentina, eran medio parecidas. Más allá de que no es el deporte más trascendental de los Estados Unidos, por eso vemos los estados de la cancha en esta Copa América, pero bueno, Messi le ha dado sus buenas regalías a David Beckham, y él también por supuesto está recibiendo su buena porción de torta como consecuencia de su participación en la Liga Norteamericana en fútbol. Así que, regalo de 320.000 pesos para Messi el 24 de junio, en el día de su cumple. Muy bien. No me quiero imaginar, cada cuánto tomará un vino Messi. No, pero este botezón de 3 litros le debe durar. Y el primero que le ponga Fanta, o Coca, o hielo, o soda, el vino se toma puro, natural. ¿Está? Ahí. Yo lo tomo, al vino, no sé ustedes, pero el primero que le echa un hielo, le agarra un ramontín, así, se lo clava. No, se le pone hielo al vino tinto. ¿Te querés frío o tomá blanco? Bueno. Claro. Tampoco se hace sangría con ese vino, ojo, eh. Nada, no se le echa nada con vino, eso, hermano. Disfrutalo, palpalo. Bueno. Con sorbitos. Yo conozco a un amigo que hizo sangría con un ratito 33, imagínate. Pero bueno, es que de todo puede pasar. Sí, amigo, no se merece tener paladar. No, para nada. Que lo raspen así con una esponjita de acero. Negro, cuídate mucho, gracias por este bloquecito, te mandamos un abrazo grande, que te mejores. Bueno, que también, que te cuentes pronto a vos también, Capucha, un abrazo enorme, y bueno, el viernes espero que nos encontremos ahí con Por el Prey, como siempre, con todas las músicas. Seguramente. Abrazo. Así pasaba el Negro Arevalo, hablando de espectáculos de cine, y de muchas cositas más aquí en este programa, que ya vine con el deporte. Ya venimos.